¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. La historia de hoy la verdad es que parece sacada de una telenovela y al final ustedes no se lo pueden perder porque realmente va a ser conmovedor. Yo quiero empezar haciéndoles una pregunta a ustedes que me están mirando en este momento. ¿No es extraño, no es medio sospechoso que un día pues, imaginemos, tu esposo llega a tu casa con una bebé de casi tres meses, ¿ah? Tres meses de nacida y te diga, ah, este es mi bebé, te cuento que te fui infiel, tuve una relación pasajera y bueno pues, como según él, ¿no? Ella no la quiere tener, la traje aquí pues para que la criemos juntos y tú dices, tu esposa, dices, ah ya, bueno pues ya tenemos una nueva hija, nos la quedamos. Así, como si estuvieras recibiendo una mascota. Bueno, la madre de esta bebé, es decir, la que vendría a ser la amante, fue engañada por este tipo casado que hace dos meses le arrebató a su hija, ¿para qué? Para criarla con su esposa. Ustedes tienen que ver cómo termina esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Por favor, señora, mi hija, señora, señora, por favor, señora, quiero a mi bebita, señora. Pero usted tiene a mi bebita, señora, porque no me quiere dar a mi bebé, no me quiere dar a mi bebé, quiero a mi bebita, nada más. Y es su cómplice, lo planearon para quitarme a mi hija, los dos. Yo no he renunciado a mi hija, José. Pero no has renunciado, tiene su mamá y la otra es su mamá política. Yo he venido acá a llevarme a mi hija, ¿me la vas a dar? Quiero a mi hija, Jocote, he venido a llevarme a mi hija, quiero a mi hija, depuérame a mi hija, sácala, sácala. No se va a quedar así, José, esto, te juro, no se va a quedar así. ¿Qué derecho tiene esta esposa para criar una bebé que no es suya, cuando la madre se lo está exigiendo? La madre se la regala o le ha dicho, toma, dale en adopción, te la doy en adopción para que tú la fija. ¿Qué? ¿Por qué? Realmente ustedes no son nadie. ¿Qué? Regresamos con el inicio de esta alucinante historia. Volvemos. Y antes de continuar con nuestra historia, quiero contarles que ya todo está listo para que el doctor Tomás Borda llegue a sus hogares este miércoles. ¿Para qué? Para hablar de salud con su programa Segunda Opinión, por supuesto, por ATV. El momento llegó, el miércoles dos de mayo, el médico de cabecera de millones de peruanos está listo para entrar en acción, para nivelar tu presión, manejar el estrés, reconocer tus síntomas y lograr una vida sana a través de la prevención. Segunda Opinión, con el doctor Tomás Borda, desde el miércoles dos de mayo, por ATV. ¡Segunda Opinión! Porque somos familia y nos preocupamos por ti. Ustedes ya saben, Segunda Opinión con el doctor Tomás Borda, desde este miércoles por ATV, somos familia. Ahora sí, continuamos con nuestra historia. Roxana conoció a Juan José hace dos años, a través del Facebook, ellos salieron, y él le ofreció trabajo como digitador en su pequeña empresa. Así comienza esta historia. Él le contó que llevaba 11 años ya separado de su esposa, pero que aún vivían juntos, solo por la hija que tenían. Eso es lo que él le dice. Roxana, la verdad es que no desconfiaba, porque él muchas veces se quedó a dormir con ella, ¿no?, en la oficina. Y las llamadas que hacía su esposa las ponía en altavoz, y solo hablaban de dinero y de la hija que tenían. Pasó el tiempo, ella pues quedó embarazada, y él acabó con la relación. Y nunca más apareció, hasta que ella le avisó, pues, que iba a dar a luz. Él fue al hospital, vio a la niña, y se fue. Roxana le pedía que reconociera a su hija y que le pase una pensión, pero él no respondía, se hacía loco, la hacía larga, hasta que, ante la insistencia de Roxana, ellos se encuentran en un restaurante. Y él le dice, dame a la bebé un ratito, que mi hija mayor está a dos cuadras y quiero que conozca a la bebé. Roxana, confiada, le entrega a su bebé de casi tres meses de nacida, ¿ah? ¿Y qué creen? Nunca más la volvió a ver. Y él, día después, le dijo, tú no vas a criar a tu hija, tú no la vas a criar, la voy a criar yo con mi esposa y punto. Miren la historia. Hola, Roxana. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, Roxana, ¿por qué estás acá? Bueno, yo estoy aquí porque conocí a un hombre, entablé en una relación sentimental, tuve una bebé, y un 11 de febrero se la lleva con engaños, y actualmente no me la quiere dar. ¿Dónde está tu hija y quién le está criando? Su esposa, que se quiere apoderar a ella. ¿Conoces a Juan José? Juan José te dice, soy casado, vivo con mi esposa. No, me dijo que estaba separado 11 años, que solamente tenía una hija adolescente. Roxana cuenta que acabó con la relación cuando descubre que Juan José le era infiel con una ex trabajadora, pero Roxana ya estaba embarazada. Roxana asegura que él simplemente se esfumó hasta que apareció en el Hospital María Auxiliadora cuando ella insistió que le avisaran que acababa de dar a luz. ¿Él iba a ver a tu hija? No. No. ¿Te pasaba alguna pensión? No. ¿Nada contigo? O sea, ¿no iba a ver esos tres meses? No, desde que lo vi la última vez en el hospital, viendo cómo estaba la bebita, nada más. ¿Pero el primer mes fue a ver a tu hija? No. ¿En esos tres meses, cuando tu hija, él no la ha visto? No. ¿Solamente en el hospital y después no la volvió a ver en tres meses? No. No, hasta el 11 de febrero. ¿Qué pasó el 11 de febrero? Yo lo cité a San Juan de Miraflores. Ok. Porque antes, cuando yo me traje a mi bebita, yo le dije para sacarle su partida. Ajá. Porque te iba a demandar. Yo le dije en su casa, por WhatsApp, te voy a demandar. ¿Cómo aparece en febrero, el 12 de febrero? Yo lo cité en San Juan de Miraflores. Y ahí empieza todo el engaño, señorita. ¿Qué te dijo? Él me dice, sabes qué, Rosanita, tranquila, vamos a hacer una conciliación ahorita, yo voy a reconocer a la bebé, te voy a pasar una pensión de 600 soles a partir de este mes, estate tranquila, ya no lo niegues. Un borrador, como diciendo, va a hacer una conciliación, él me dice todo lo que va a escribir, ¿no? Ya, ¿qué decía en ese documento? No decía nada, no decía nada, porque él me dijo que va a dar tacos a abogados. Solamente quería mis datos y mi firmita. ¿Y tú firmas? No, no firmo. ¿Qué haces? Solamente hago chico, nada más. ¿Y hasta ahí tú pensabas entonces de que él...? No, al mismo tiempo me pide a mi bebita. Me pide para verla, dice, está bonita, está grande, sí. Oye, ¿sabes qué, Rosana? Quiero llevarla a presentarle a mi hija. Mi hijo de hoy te está quedándome. ¿Y dónde estaba supuestamente su hija? A dos cuadras, me dice. ¿Ya? A dos cuadras, yo le digo, ya vamos. No, 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 tú espérate acá. Estate tranquila, anda pidiendo un menú. ¿Y de pronto? No, no vuelve más. Ahora, pues, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hizo Rosana en estos dos meses de desesperación? Pues quiero decirles que ella no se quedó sentada en ningún momento. Ella fue a la comisaría. Aquí tengo el documento ya. Va a la comisaría de Carmen de la Legua y acá explica, pues, que no le quieren entregar a su hija claramente. Y él dice que es el padre de la menor, indicando, pues, de manera voluntaria que no va a devolver a la niña. Ojo, que simplemente dice que es su hija, pero no demuestra ningún documento porque no tenía ningún documento que lo acredite porque él no ha firmado a la bebé. Entonces, ¿qué hace Rosana? Pues, luego va al Ministerio de la Mujer, donde le dijeron que había que investigar el caso y tampoco hicieron nada. Y luego denuncia en la Fiscalía Penal del Callao a Juan José y a la esposa por sustracción del menor. Y acá claramente lo que Rosana explica, y esto, ojo, es del 10 de marzo de este año, ella explica claramente que deja constancia que el señor Juan José, ni la esposa, obviamente, no han demostrado con ningún documento que son padres de mi menor hija, es lo que ella dice. Es más, no hay ninguna partida porque la bebé no tenía partida de nacimiento. ¿Y qué hicieron las autoridades mencionadas? Nada. No hicieron nada, pudiendo hacer algo, y eso yo se los voy a demostrar más adelante. ¿Saben por qué las autoridades podían hacer algo? Porque para la ley, ni Juan José, ni su esposa, son padres de esta niña porque, repito, Juan José nunca firmó a su hija. Es más, la niña no tenía partida de nacimiento cuando Rosana llega desesperada aquí al programa. El único documento que Rosana tenía, después del certificado de nacido vivo del Hospital María Auxiliadora, donde claramente dice que la mamá es Roxana. Es decir, era la única, la única que legalmente podía estar con su hija. Pero Juan José y su esposa creyeron, pues, que Roxana estaba sola, ¿no? Ellos la minimizaban y creían, pues, que podían hacer con ella lo que les daba la gana. Y se los voy a demostrar en el siguiente bloque. Regresamos con eso. Quiero a mi bebita, señora. No, me estás... Pero usted tiene a mi bebita, señora. Por mi derecho tiene su esposa para criar una bebé que no es suya, cuando la madre se lo está exigiendo. Legalmente ustedes no son nadie. Ahora sí continuamos con nuestra historia. Roxana fue engañada por Juan José, como ya les había dicho, ¿no? Un hombre casado, ella salió embarazada, él solo vio a la bebé el día que nació en el hospital. Y como Roxana, pues, lo llamaba después del nacimiento de la bebé y le insistía con que firme a la niña y le pase una pensión de alimentos, él decidió citarla cuando la bebé ya tenía casi tres meses. Y le dio este papel, que yo quiero que ustedes lo vean, lo están viendo en ese momento, después se los voy a leer, que él prometió, estaba vacío en ese momento, que él prometió llenar luego, comprometiéndose, pues, firmar a la niña y pasarle una pensión. Ella, confiada, pone un cheque acá, ni siquiera es su firma, pone un cheque y listo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Estaban en un restaurante y él le dice, le pide a la niña la carga, le dice, dame unos minutos que mi hija adolescente, la hija que tiene con su esposa, quiere conocer a la bebé, a su hermanita y está a dos cuadras. Ahorita regreso, le dice, ah, tú, tranquila, quédate aquí, es más, anda pidiendo un menú, ahorita regreso. ¿Qué creen que pasó? No solo no regresó, sino que días después de que ella, la mamá Roxana, lo llamaba, pues, insistentemente, desesperadamente para que le entregue a su hija, él le advirtió que, por si acaso, desde ese día, él y su esposa criarían a la bebé. Es decir, que se olvide de su hija. Chao con tu hija, ya no tienes hija. Es más, en el colmo de la crueldad, Juan José le envió esta fotografía que ustedes están viendo, como muestra, puede, que su esposa, Chapi Rodríguez, así se llama, Chapi Rodríguez, estaba, pues, criando muy bien a su hija. Entonces, que se quede tranquila, tranquila, ¿no? Por eso le manda la foto. O sea, acá no pasa nada. La crío con mi esposa y tú, chao. Tu madre, chao, chao. Lo alucinante es que legalmente, y eso me parece grave, ¿ah? Legalmente, él ni siquiera es el padre de la niña. Legalmente, porque nunca firmó a la niña. Jamás la firmó. Es más, Roxana, cuando llega recién aquí al programa a pedir ayuda, después de haber pasado por varias autoridades, Ministerio de la Mujer, Comisaría, Fiscalía Penal del Callao, tiene que venir al programa, y recién aquí, en el programa, solicita la partida de nacimiento. Y ella firma como madre soltera. Es decir, la única legalmente que podía tener a la niña era ella. No la señora Chapi Rodríguez, no, ella no, la esposa de Juan José, el hombre que la traicionó y que creía que podía ser lo que le daba la reverenda gana con Roxana. Mira, miren cómo la subestima, miren cómo la minimiza. Lo que él no sabía es que todos lo estábamos registrando. Miren ustedes. Yo no la veo, mi hija. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no la veo? Pero yo te he dicho siempre que tú puedes. Es que yo no quiero pisar esa casa, Juan José. Es la casa de tu familia, de tu esposa. Tú sabes que yo he tenido problemas con ella. No solamente con ella, también contigo. Ella salió ese día y me dijo, tú no te la llevas a beber porque tú la has abandonado. ¿De dónde saca eso, José? ¿Por qué ella dice que yo la abandoné? Porque acá está haciendo mucho calor, ¿ya? ¿Por qué dice que yo la abandoné? ¿A qué le has contado tú? ¿Acaso tú le has encontrado a mi bebita en un bar que...? ¿Y acaso yo me...? Etcétera. Entonces, ¿por qué ella dice que yo la abandoné a mi hija? Escríbes en los correos que yo ya no soy su mamá. Yo no te he dicho eso. Me han dicho que yo solamente soy su mamá. Yo lo digo que te puse la mamá política. Eso me duele, Juan José. Eso me duele porque yo no he renunciado a mi hija, Juan José. Pero no has renunciado, pero igual ella es su mamá política. Es como decir... Pero ese derecho tú le has dado. Nadie te ha dado. Ni un juez te ha dado. Es su mamá política. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? La otra es su mamá política. Tiene su mamá y la otra es su mamá política. Tiene dos mamás. Qué suerte que tiene... Quiero que me digas por qué no me quieres dar a mi hija. Las razones. Dime. Porque creo que conmigo voy a estar. Ella es tu cómplice, José. Es tu cómplice de toda esta injusticia. Tú me contaste que ella siempre quiso tener un bebé. Tú me contaste cuando yo antes de... Cuando estaba asistando me dijiste que quería darle en adopción a ella. Tú me propusiste y después quería luz. También me propusiste que quería darle en adopción a ella. Pero no te funcionó. Quiero a mi hija, Juan José. No, Juan José. Yo quiero a mi hija. Me estás leyendo. Me estás haciendo por el tiempo. Estás leyendo los mensajes. No llegamos a nada. Yo solamente he venido a ver a mi hija. Quiero que me digas por qué no me quieres dar a mi hija, Juan José. No quiero que me enseñes los mensajes pasados que yo te reclamaba. Es cierto. Yo tenía derecho a reclamarte por mi hija, Juan José. Solo con el fin. Tú eres el objetivo. A esta situación que más... No me haces caso, Juan José. Me estás ignorando. Yo he venido a ver... A llevarme a mi hija, Juan José. Yo soy su mamá. Necesito a mi hija. Ella me necesita, Juan José. A ti no te importa nada. A ti solamente te importa tu familia, Juan José. Y de ahí vuelvo a joder. Porque tanto como tu linda hija... Juan José. Escúchame. Quiero a mi hija, Juan José. Juan José, quiero a mi hija. Estamos conversando. No. Quiero llegar a una solución. Yo quiero a mi hija. Yo soy su mamá. Esa señora, tu esposa, no es nada de mi hija, Juan José. Yo no sé por qué le has dado ese derecho de criarla. Es mi hija, Juan José. Yo estaba sin dinero y yo tampoco tenía en ese momento. Yo estaba preguntando que lo que hay en la casa. Lo que te digo es que ella necesita un presupuesto de aproximadamente mil soles. ¿Ya? Yo eso, el presupuesto que ella necesita, todo lo que ella necesita, yo lo estoy asumiendo y yo lo estoy asumiendo y la tengo acá. Ya que yo lo asumo y lo tengo acá. ¿Ya? Y yo lo asumiendo. Y por eso no me la puedo escutar. Esto realmente es increíble, ¿no? Ustedes lo han escuchado. O sea, este tipo que ha llamado Juan José Galvez Vázquez, él así, sin documentos. O sea, sin firmar a su hija, había decidido que ahora él y su esposa serían los padres de la niña. Ahora quiero que vean a la esposa de Juan José. Esta mujer de 56 años, que según Roxana, pues siempre tuvo el sueño de tener un hijo más. Pero como su edad ya no se lo permitía, decidió ella arrebatarle la hija a Roxana. Lo que fue amante de su esposo. Regresamos para que conozcan a esta mujer. Pero usted tiene a mi bebita, señora. ¿Por qué no me quiere dar a mi bebé? No me quiere dar a mi bebé. Yo la verdad que hay algo que no puedo entender y que seguramente ustedes tampoco entienden. Imagínense esta escena. Tiene tu esposo con una bebé, ¿no? Chiquita, de casi tres meses de nacida. Ingresa a la casa y te dice... Me acosté con otra mujer. Fue una relación pasajera, pero tuve una hija con ella. Así que, bueno, aquí está. Y ahora vamos a criarla juntos como si fuese nuestra. Y tú la de la puerta y dices... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ven nomás. Pasa, pasa. Con la hija de la mujer con la que me fuiste infiel. Esa es la escena que supuestamente, según lo que dice la señora, la esposa de Juan José, ella vivió. De verdad que es incomprensible. No logro entenderlo. Según Roxana, la mujer que desde hace dos meses no puede ver a su hija, en realidad, el padre de la bebé, es lo que ella dice, que el padre de la bebé, es decir, Juan José y su esposa, Chapi, han planeado todo. ¿Ellos planearon todo para qué? Para quitarle a su hija. Porque, según Roxana, es lo que ella dice, ella ya sabía que la esposa de este hombre, del que ella se enamoró y la engañó, se moría por tener otro hijo. Pero como tiene 56 años, la edad pues ya no se lo permitía. Lo que realmente, a mí, personalmente, me genera esta historia es indignación. Es indignante. Lo indignante es la forma en cómo Juan José y su esposa, así pues sin ningún papel, sin documentos, porque ni siquiera la bebé está firmada por él, le arrebataron la hija Roxana. Estamos hablando de una bebé que solo tenía dos meses de nacida. Una bebé a la que Roxana le estaba dando de lactar. De hecho, ella aún tiene leche, aunque suene triste, ella aún tiene leche para alimentar a su hija, porque ella está desesperada y quiere que le entreguen a su hija. Hace dos meses que lucha porque le entreguen a su hija. Y esta pareja de esposo no le da la gana de entregarle a la niña. Miren. Juan José, voy a ir a tu casa. Voy a hablar con tu esposa. Que salga ella. A ella le voy a coquiamar. Yo he venido acá a llevarme a mi hija. ¿No lo vas a dar? ¿No? Juan José, quiero a mi hija. Quiero a mi hija. Quiero a mi hija, Juan José. He venido a llevarme a mi hija. Quiero a mi hija. Devuélvame a mi hija, Juan José. Quiero a mi hija. Señora, devuélveme a mi hija. Señora, usted no es su madre. Devuélveme a mi bebé. Por favor, devuélveme a mi bebé, señora. No es su madre usted. Devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija, Juan José. Devuélveme a mi bebé. Señora, quiero hablar con usted. Devuélveme a mi hija. Usted es madre. Entiéndeme, por favor. Devuélveme a mi bebé. Devuélveme a mi bebé, Juan José. ¿Qué? Ella no es su mamá. Yo soy su mamá, Juan José. Devuélveme, devuélveme a mi hija. Devuélveme a mi hija, Juan José. Devuélveme a mi hija. Sacamos la partida y peleamos la tenencia. Sin trampa. Pero devuélveme a mi hija, Juan José. Pasa. No, no quiero pasar esa casa. Es tu hogar. Yo no tengo por qué pasar esa casa, Juan José. Por favor, quiero a mi bebé. Devuélveme a mi bebé, Juan José. Yo soy su mamá. Mira, voy a tener que llamar a la bebé. Llama a quien sea, Juan José. Llama, tú ya tienes denuncia. Llama. Yo soy una mamá, estoy desesperada. Yo quiero a mi bebé, Juan José. Yo no la veo. No la tengo hace... ...tres meses, Juan José. Sí, pasa. Mi bebé lactaba, Juan José. ¿Cómo puedes hacer eso? Sí, pasa. No. Señora, devuélveme a mi hija. Pasa. Juan José, devuélveme a mi bebé, por favor. ¿Por qué estás haciendo escándalos en la puerta en casa? Porque quiero que me devuelvan a mi bebé, Juan José. Mira, ¿qué dice acá? No, yo ya tengo eso también. Yo ya tengo, ya he imprimido, dos veces, tres veces, ya tengo. Ya, ¿qué dice acá? No me molesten. Devuélveme a mi hija. Este acuerdo se gusta. Pero yo quiero llevármela, yo no quiero ser visita. Yo no tengo por qué ser visita, yo soy su mamá. Yo la he... Yo la he tenido, Juan José, la he cuidado. ¿Qué pasa? Siento ayuda. Ahora me la quitas. No te la quitas. No es así, Juan José. No te puedes aprovechar de mi situación. Nada. Pasa, por favor. Devuélveme a mi hija, sácala, sácala. No se va a quedar así, Juan José, esto. Te juro, no se va a quedar así. Roxana está desesperada, ¿por qué? Porque ya fue a la comisaría de Carmen de la Legua, ya fue al Ministerio de la Mujer, ya denunció en la Fiscalía Penal del Callao por sustracción de menor a Juan José y a su esposa, pero resulta que ninguna autoridad ha actuado. Y eso es algo que de verdad yo no lograba entender. Si este hombre no ha firmado a la bebé y su esposa, pues no tiene nada que ver con esa niña, legalmente no tiene derecho a quedarse con la hija de Roxana, que ha registrado además a su hija como madre soltera en la partida de nacimiento y que tiene, lógicamente, el certificado de nacido vivo del Hospital María Auxiliadora. Pero ahí es cuando te das cuenta, pues, que las autoridades no saben hacer su trabajo o no les da la gana de hacer su trabajo. Algunas autoridades. ¿Por qué hay algo que les falta a quienes tienen la facultad de ejercer justicia? ¿Y saben qué es? Sensibilidad. Sensibilidad. Y esa sensibilidad sí la encontramos con la fiscal de familia Ana Cosío, que afortunadamente ese día estaba de turno, el día que fuimos a mostrarle, pues, las pruebas y contarle, junto a Roxana, obviamente, el tormento, la pesadilla, la injusticia que ella estaba viviendo. Pero antes de buscar a la fiscal, quiero que vean ustedes la reacción alterada y amenazante de Chapi, de Chapi Rodríguez, la esposa de Juan José, que estaba criando a la hija de Roxana, la mujer con la que su esposa le fue infiel. Miren ustedes la reacción de esta mujer. Miren. Señora Chapi, señora Chapi, por favor, gréseme a mi hija. Por favor, señora, a mi hija, señora. Señora, por favor, por favor, señora, se lo pido. ¿Por qué no me quiere dar a mi hija, señora? Señora. Ahorita voy a irte a agarrarte a prensa. Señora, pero yo... No me sigas. No me sigas. Por favor. No me sigas. Señora, por favor. Yo solamente quiero a mi hija, señora, su oposo me ha mentido, señora, quiero a mi bebita, señora. Señora, por favor, ¿por qué no me quiere...? ¿Qué me ha dicho? ¿Que me va a matar? ¿Qué matar? No me estás jodiendo. Pero usted tiene a mi bebita, señora. Usted tiene a mi bebita, señora. Pero usted tiene a mi bebita, señora. Por eso que no me quiere dar a mi bebé. Usted tiene a mi bebé, señora. Por mal, la has querido mentir. ¿Por qué? La has querido matar. Es mentira. Su esposo le ha mentido, señora. Su esposo le ha mentido, señora. Siempre le mienta. A mí me mentía, señora. Me dijo que estaba separado desde 11 años, señora. Señora. Por favor, mi bebita, señora. Señora. No, no, sí. Yo no te conozco. Señora, su esposo me ha mentido. Siempre le mienta a usted. Le mentí a usted, señora. Señora, yo solamente quiero a mi bebita, señora. Nada más. Señora, por favor. Señora. Señora, quiero a mi bebita. Su esposo me ha mentido, señora. Vamos a la comisaría para meter presa. ¿Por qué me va a meter presa? Porque reclamo a mi bebita. Yo estoy recosando todos los días. No le acoso, señora. Yo estoy reclamando a mi bebé, señora. Estoy reclamando a mi bebita, señora. Yo no le acoso. Yo soy su madre. Yo soy su mamá, señora. Porque es malo. Usted es madre, señora. No me jodas. Si me sigues hablando, no te conozco. Pero usted tiene a mi bebita, señora. ¿Cómo usted permitió eso? ¿Qué uso su propio esposo? Tengo una bebita. No me hables. No me hables. No me hables. No me puede hacer nada, porque si me agrede, yo le denuncio. Sí, por eso eres mala. No le estoy agrediendo. Por eso eres mala. ¿Acaso le he agredido? Porque tú lo has hecho, yo lo he hecho. Yo estoy reclamando a mi bebita, señora. Todos los derechos de madre. No tienes que reclamarme nada. Tú hiciste tus cosas. Su esposo me mintió, señora. Me mintió. O sea, yo me dijo que estaba separado 11 años. Hasta la anuncia. Yo he vivido con su esposo José Galvez seis meses, señora. Seis meses vivía José Galvez con él. Y él me engañaba a mí, con otra mujer. Él me engañaba con otra mujer, señora. Por eso yo la dejé. Fin de marzo. Yo no tuve nada que ver con él, señora. Quiero a mi bebita, señora. Quiero a mi bebita, señora. Por favor. Quiero a mi bebita, señora. Nada más. Señora, por favor. Señora, por el amor de Dios, devolvame a mi bebita, señora. Señora, mi bebita. Yo estoy con pena, señora. Yo quiero a mi bebita nada más. No voy a la perdiste. ¿Por qué la perdiste? Yo no la he abandonado. Su esposo. Su esposo. No. No es suya, señora. Es mía. No es suya. ¿Por qué usted quiere adoptar a mi bebita? No. Juan José me dijo que usted la quiere adoptar. ¿Por qué, señora? No es suya. No es su bebita, señora. No es su bebé, señora. Señora. Señora, devuélvame a mi bebita, señora. Devuélvame a mi bebita, señora. Señora. Volvemos con el conmovedor final de esta historia. Un final que duró horas. Nos tuvo a todo mi equipo, a la fiscal, a la policía, a los vecinos y a mí. Y obviamente a Roxana, la mamá de la bebé, con una angustia que ustedes no se pueden imaginar y que seguro ustedes también lo van a sentir. Van a sentir exactamente lo mismo que nosotros regresamos con el final de la historia. ¿Por qué el derecho tiene su esposa para criar una bebé que no es suya cuando la madre se lo está exigiendo? Legalmente ustedes no son nadie. Juan José Gálvez Vázquez le fue infiel a su esposa con una mujer llamada Roxana, a la que le engañó. O sea, no solo engañó a su esposa, sino también engaña a su amante. Roxana salió embarazada, él se borró del mapa, luego pues ante la insistencia de Roxana, él fue a ver a la bebé el día que nació solamente en el Hospital María Auxiliadora y luego volvió a desaparecer. Chao, desapareció. Pero Roxana pues le pedía insistentemente que reconociera a su hija, es decir, que la firmara y que le pasara evidentemente una pensión. Pero él no solo no lo hizo, sino que la citó un día, cuando la bebé ya tenía casi dos meses, casi tres meses de nacida, y le dijo, fírmame este papel. Este papel que en ese momento estaba vacío, es lo que dice Roxana, ¿no? Le dijo, después yo lo redacto y aquí pues en este documento yo me voy a comprometer, después se lo voy a leer, me voy a comprometer a firmar, a firmar a la bebé en este documento que en ese momento estaba vacío y a pasarle una pensión a mi hija, dijo, ¿no? Roxana pues ni siquiera lo firma, sino que la verdad es que le pone un visto, un check, ¿no? Una suerte de firma. Él le dice, dame a la bebé un ratito, después de la firma dame a la bebé un ratito. Le dice que mi hija mayor, con mi esposa, le dije que tengo con mi esposa, está a dos cuadras de ese lugar. Se la muestro para que la conozca y regreso y te entrego a la bebé. Es más, le dice, anda pidiéndote un menú, porque estaban en un restaurante. Bueno pues, nunca volvió. Y le mandó esta foto, que ustedes están viendo, esta foto de la esposa dándole la leche a la bebé como si ella fuese la madre. Yo quiero leerles el papel, el papel que según Juan José es el documento legal que le permite, le concede el derecho a la tenencia para que su esposa y él críen a la bebé, una bebé que él ni siquiera ha firmado. Así que para la ley, él no es nadie, no es nadie legalmente. Acta de acuerdo, dice hasta la marca, ¿saben de qué? De los cuadernos. ¿Es tan ridículo esto? Bueno, acta de acuerdo de entrega del menor, dice con el fin de acordar la entrega de la menor, le pone Verónica, luego Génesis, luego Pamela, le pone cualquier nombre porque ni siquiera tenía el nombre claro. Como no estaba firmada, de dos meses de nacida, Juan José Galvez Vázquez se encargará del cuidado, manutención, vivienda, alimentación, etcétera, y de velar por ella en todos los aspectos, dice, por un tiempo indefinido, previo acuerdo que posteriormente se va a legalizar. 11 de febrero del 2018. O sea, este documento ridículo, según él, puede ser una suerte de tenencia. Ojo que este papel no fue redactado con Roxana al lado, ni en ningún notario, no había notario, ni siquiera en un centro de conciliación, ni nada. Es decir, Juan José, o se alucinaba, pues, el más astuto de todos los hombres, o a Roxana, pues, la cree un ser tan ignorante, la menosprecia a tal punto que él, pues, creyó, imaginó, que era muy fácil quitarle a su hija. Como ante la ley, repito, él no es nadie, porque la partida de nacimiento que está en trámite, es más, ella registra a su hija como madre soltera, pues él ni su esposa pintaban nada en esta historia legalmente. Así que, ¿qué hicimos? Fuimos con Roxana a la Fiscalía de Turno de Familia del Callao, y la que estaba de turno, la fiscal que estaba de turno, era la doctora Ana Cocío. Le explicamos la denuncia, y ella decidió actuar como manda la ley. Esa bebé, eso es lo que ella nos dice, y ojo, va a estar aquí en el programa en unos minutos, esa bebé estaba en riesgo, es lo que nos dice. Su madre, desesperada, suplicaba que le entreguen a su hija, que al fin y al cabo, legalmente, pues, estaba en la casa de un par de desconocidos. Así que, junto a un médico legista para constatar que la bebé estaba bien y el apoyo de la policía de Carmen de la Legua, fueron con la fiscal y tocaron la puerta de Juan José. Doctora Cocío. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Roxana. ¿Cómo estás? Señora Chapi. ¿Chapi? Sí. Sí. Señora Chapi. Señora Chapi. Aló, soy yo, Roxana. Quiero que Sara, quiero hablar contigo. Dile que la fiscal de familia está acá para resolver de una vez el caso. La fiscal de familia está acá para resolver el caso de una vez. Quiero que bajes. Mira. No. 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 Estoy viniendo porque, estoy viniendo con un médico legista a constatar el estado de salud del hijo de la señora Roxana, de la hija. ¿Sí? Por favor, deme las facilidades para hacer mi trabajo. Solamente quiero verificar que está bien de salud. ¿En 31 de tu proyecto? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disponga, disponga, por favor, que nos abran la puerta para verificar el estado de salud de la niña. Su esposa está adentro. Que me den las facilidades, que me den las facilidades para ver al bebé. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo voy a esperar acá en la puerta de su casa. Nosotros, por supuesto, no pensábamos movernos del lugar porque el objetivo, lógicamente, era, pues, que Roxana recuperara a su hija. Que era justo que recuperara a su hija. Entonces nos quedamos esperando con todas las cámaras. Ustedes están viendo lo que pasaba. Estaba la policía que tampoco se movía del lugar. Y la fiscal tampoco se iba a mover. Nos dijo, yo no me muevo de acá. Eso es lo que nos dice la fiscal Ana Cocío. De pronto, pues, llegó el abogado. Ustedes lo están viendo en este momento. El abogado de Juan José conversa con la fiscal y le dice, ya voy a, ya va a venir en algún, ya va a llegar Juan José, le dice. Pasaban las horas y es más, todos los vecinos estaban a la expectativa de toda esta situación. Porque obviamente no era, era algo raro que esté la policía, que esté un equipo de prensa, éramos varios. Y además también, pues, que esté una fiscal. Incluso había una academia de baile donde decidieron bajar el volumen al ver todo lo que sucedía. Y a mí, y se los voy a comentar, muchos vecinos me contaron de que nadie entendía cómo así la señora Chapio, una mujer ya adulta, pues, de pronto, de la noche a la mañana apareció con una bebé, a la que paseaba en coche. Todos se preguntaban eso. Juan José también decían, ¿de dónde ha aparecido esta niña? Hasta que ellos comentaban que una mujer, que evidentemente era Roxana, pues, había ido ya varias veces a gritar que le devuelvan a su hija. Los vecinos no entendían nada. Y sí me dijeron algo más, y se los quiero decir. Me contaron que la señora Chapio Rodríguez, la esposa de Juan José, era una mujer bastante conflictiva y bastante alterada. En el siglo me dieron buenas referencias. Como están viendo ustedes, las horas iban pasando, todos estábamos, la verdad, con una angustia tremenda, los vecinos también, porque ellos de alguna manera querían ver qué pasaba. Y, de pronto, pues, apareció Juan José. Miren, ¿en qué momento aparece? Aparece a las seis de la tarde, nosotros ya habíamos llegado aproximadamente a las dos de la tarde. Quiero que vean lo que sucede cuando aparece Juan José y se acerca la fiscal y, obviamente, también se acerca Roxana. Miren lo que pasó. Juan José, quiero a mi bebé. He venido por mi bebé. Toda tu tenencia. Acá está tu tenencia. Mira tu tenencia. Con este papel me has engañado. Vamos a guardar silencio. Vamos a hacer... Mi nombre es Ana Rocío. Buenas tardes. Soy fiscal de familia. Estoy de turno. Por favor. Los fiscales de familia tratamos estos casos como proceso final. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar el estado de salud de la gente. La señora está sumamente preocupada por cómo está su hija, no la ves, no la recién nacida, la tante. Por eso hemos traído a un médico para poder apreciar su estado. Está usted denunciado por violencia familiar, maltrato físico, en agravio de la bebé. Porque la bebé necesita recibir sus alimentos como corresponde, que es una lactante, y no lo está haciendo, ¿no? Teniendo una madre que tiene leche. Ya, correcto. Entonces, si me permite, por favor, tener acceso a la bebé. ¿Quién me van a pasar, señorita? Voy a pasar con la policía y el médico le dice. Ya, le voy a pedir, por favor, pasa, si me permite, pasaría una, usted, usted, la policía, ¿no? Es lo que le estoy diciendo. Ya, no, no más personas. No, voy a pasar con la policía y el médico le dice. La señora me va a esperar a juega. Ya, ya, perfecto. Pásenlo. Todo va a estar bien, me salen, todo va a estar bien. Vamos a esperar un rato. ¿Qué? Yo sé, por eso está la fiscal Ana Cocío que ha venido y la policía y todo. Tú tranquila, quédate, no te pongas así. Tú cálmate, tú fuerte nomás. Bueno, ingresa Juan José con la fiscal. La verdad es que Roxana estaba desesperada, no se movía de la puerta, los vecinos no entendían qué era lo que sucedía. Es más, nos habían visto tanto tiempo ahí que hasta nos invitaron alfajores, nos invitaron quincones, nos invitaron todos. Y no se movían de ahí porque querían ver el final de esta historia, el final que yo les voy a contar. De pronto, pues, empieza a oscurecer. Llevábamos tantas horas que empieza a oscurecer y de verdad que todos estábamos con una angustia tremenda porque no sabíamos qué era lo que sucedía dentro de la casa. Pero no nos movíamos del lugar porque el único objetivo que no nos íbamos a mover era recuperar a la bebé de Roxana. Una bebé de cinco meses. Una bebé de cinco meses de nacida que ella esperaba para darle de lactar. Mientras tanto, la fiscal, Ana Cosío, los policías, el médico legista, estaban adentro de la casa con la señora Chapi Rodríguez y con su esposo y obviamente con la bebé. Ellos le seguían explicando a Juan José y a su esposa que tenían que entregar a la bebé. Que además no tenían ningún documento que acreditara que él era el padre. Y obvio, pues, la esposa había tomado el rol de madre que nadie se lo había pedido porque Roxana jamás se lo pidió. Es más, ustedes ya vieron cómo Roxana le rogaba a esta mujer, que también es madre, de una niña, de un adolescente, que le entregara a su hija, a su bebé de cinco meses, chiquitita. Hasta que después de un poco más de una hora, la puerta al fin se abrió y esto fue lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente como ustedes ven, comenzó a aplaudir. De verdad que fue emocionante. Roxana por fin estaba con su bebé en brazos, la tenía, le dio un beso, pero la pesadilla aún no había terminado. Roxana se fue con la fiscal, como ustedes ya lo han visto, y obviamente Juan José también fue con su abogado a la Fiscalía de Familia del Callao, porque él exigía, ¿saben qué? Y lo va a decir la fiscal, que la bebé se vaya a un albergue. O sea, para él era mejor que la bebé se vaya a un albergue, porque aseguraba que Roxana puede ser una mujer inestable, eso es lo que él decía, ¿no? Cualquier cosa decía, que no estaba en condiciones para cuidar a una bebé. Y uno de los argumentos, ¿saben cuál era? Era que ella, eso es lo que él decía, ¿no? Que ella tenía dos hijos más de dos hombres diferentes. O sea, este tipo era tan cara de palo, porque eso es, que pretendía desacreditar a Roxana por tener dos hijos con dos hombres diferentes, cuando él pues es tremendo infiel, que no solo le saca la vuelta a su esposa, sino que al amante engañada la deja embarazada y le da la bebé a su esposa para que la crie. De verdad que hay que ser bien sinvergüenza para utilizar un argumento tan ridículo, cuando tú pues precisamente no tienes moral para venir a desacreditar a la madre de tu hija, a Roxana. Roxana, por orden de la fiscal, tuvo que pasar por varios exámenes, y luego la fiscal, Ana Cosío, va a estar aquí, en el set, para decirnos qué fue lo que determinó si Roxana está capacitada o no está capacitada para atender a su hija. Pero antes, quiero pues que escuchen a Juan José, que ha querido venir aquí al programa para poder él dar su descargo. ¿Qué le dijo sobre su esposa? Yo le dije a ella, efectivamente, yo vivo con mi esposa, tengo mi hija, pero yo relaciones sexuales no tengo prácticamente desde el día que nació mi hija mayor, que es hace 14 años atrás. ¿Con su esposa? Con mi esposa. Pero sí, vivo, convivo con mi esposa, tenemos una vida familiar y todo. ¿Usted ama a su esposa? Sí, la amo mucho, profundamente. ¿La ama? La amo, la quiero y la protejo mucho. ¿Usted podría aceptar que la traicionó? Sí, señorito. Quiero saber una cosa que es algo que quiero saber. ¿Usted cuando llega con la bebé hija de Roxana a su casa, que vendría a ser su amante, porque fue su amante, llega a su casa, ahí recién su esposa se entera de que usted tenía una hija con otra mujer? Sí, señora. ¿Y ella qué le dijo? Bueno, mi esposa, mi esposa es una mujer de muy buen corazón. Yo le dije, este... ¿Se llegó usted con la bebé en brazos? Sí, señora. Yo llegué a las ocho, nueve de la noche. Y yo, Chapi, mira lo que traigo. Me mira mi hija. Mi esposa me sorprende, se sorprende, me dice, ¿y qué es eso? Es una muñeca, papi. No, es una bebé de verdad. Y yo le digo, sí. Y está toda... ¿Me está llorando? ¿Hay que comprarle? Sí, es mi hija. Oye, como no se pensó, no, su reacción de ella no fue, oye, fuera, después me... Es atenderla, está llorando, a comprarle la leche... Yo no puedo creer en lo que usted me está contando. Nunca le dijo, nunca le dijo, ¿te vas con tu hija a la calle? ¿Es hija de quién? No, señora. No le increpó, le dijo, o sea, me has mentido, me has traicionado, me has infiel. Me ha increpado recientemente. Es decir, ¿en ese momento se encariñó con la bebé a tal punto que simplemente no le importó que usted la haya traicionado con otra mujer? Sí, señora. Porque Roxana está convencida de que su esposa en realidad toda la vida quiso un segundo hijo y que finalmente, pues por la edad que ella tiene, no puede tener otro bebé. Entonces ella cree que ustedes dos han planeado... Han planeado, sí. Sí, han planeado esto y que de alguna manera se lo han quitado a su hija para que ustedes dos la críen. No ha sido planeado. Metidoso, metidoso. Entra para acá, entra para acá. Mira, este, por favor, Roxana. No, no ha sido, no ha sido planeado. No ha sido planeado. Tú me has engañado. Y como dije al inicio... Me dijiste que estabas separado 11 años de composa. Y como dije al inicio... Que llevates a mi bebé con engaño con José. Tú firmaste este documento, tú, tú sabías lo que decía este documento, tú le entregaste a su hija, le dijiste tómatela hoy para que la críes con tu esposa y yo no la puedo tener. Jamás, jamás. Ella dice que este documento estaba en blanco el día que usted lo firma. El día que le dice, vamos a... Bueno, señorita, estamos hablando por el principio de veracidad, por el principio de buena fe que una persona actúa. ¿Cómo uno puede pensar que usted actúa de buena fe cuando usted no ha actuado de buena fe desde un principio? Primero, meterse con una mujer, meterse con una mujer que no es su esposa. Usted está reconociendo que ha tenido una relación con su esposa, que la ama, me dice, que nunca se separó de ella. A mí me dio una relación seria, para tener un bebé. ¿Ella, él te dijo? Sí, una relación seria. ¿Usted le dijo para tener un bebé? Me dijo que me amaba. ¿Eso es verdad o no es verdad? Como usted dice, en honor a la verdad. En honor a la verdad, yo siempre he querido tener otro hijo. Ok. He querido tener otro hijo. ¿Le dijo a ella, quiero tener un hijo? Sí, yo le dije, yo quisiera tener un hijo, pero no tenía un hijo. ¿Y por qué quería tener un hijo con ella si me dice que amaba a su esposa y que ella simplemente había sido una aventura? Ya, es por un tema, bueno, por un tema tal vez de machismo puede ser. No, hay que conversarlo, es un tema de machismo. ¿Usted sabía lo que implicaba tener otro hijo? ¿Cómo usted le dice a una mujer que se supone no ama, que es una aventura para usted, que quiere tener otro hijo, si usted me dice que está enamorado de su esposa? O sea, ¿qué pretendía usted hacer con ese bebé? ¿Quería que lo criara su esposa y usted? ¿Cuál era el plan? No sé, señorita. ¿Para qué quería tener otro hijo? Explíqueme, para poder entenderlo. No sé, para tenerlo, para... no sé. ¿Para criarlo con su esposa? ¿Usted pensaba criarlo con su esposa? ¿Nuestamente? Como le digo, no, no, no sé. O sea, no sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, o sea, en ese momento uno no se sabe. Pero para tener un hijo uno no dice que quiero tener un hijo, sino realmente... Por eso es que nunca querías ser mala. Nunca querías ser mala porque tú me propusiste, en el octavo mes me propusiste, si tú no puedes encargarte de tu bebé, dámela a mí y a mi esposa. ¿Me lo dijiste? En calidad, en calidad, en calidad, en calidad de adopción. Si yo soy el padre, si yo soy el padre, si yo soy el padre, la adoptante sería mi esposa. Era una posibilidad. ¿Algún día estuvo enamorada de Roxana? Bueno, sí, me parece que sí, sí. ¿Que sí? Sí. ¿Y por qué me quitaste a mi hija? Yo no te he quitado a tu hija, Roxana. Se la quitó. No te he quitado a tu hija. Me quitaste a mi hija. No te he quitado a tu hija. Yo te puse denuncia policial porque no quisiste devolvermela, ahí lo escribieron. No quiso devolver. A ver, a ver, si la pregunta es... Mi mamá bastante, ¿por qué me quitaste a mi bebida? Me permite, por favor, yo no te he quitado a tu hija. O sea, usted ha estado enamorado de dos mujeres al mismo tiempo, de su esposa y de ella. A ver, son amores distintos, señorita. ¿Cómo es el amor distinto? ¿Qué sentía por ella y qué sentía por su esposa? ¿Cómo la amaba su esposa, cómo la amaba ella? Bueno, somos personas adultas, personas mayores, ¿no? También tenemos... son amores distintos. ¿Lo puedo explicar? Sí, el amor, el deseo de tal vez tener relaciones sexuales con una mujer. O sea, la deseaba ella como mujer y a su esposa la deseaba como compañera de vida. Luego la amaba como compañera de vida. La amo, porque la amo mucho a mi esposa, ¿no? También te puede explicar. Y a mí me usabas. Yo no sé, o sea, no se puede decir que sea usado porque nunca ha sido, nunca ha sido algo... Que tú me dijiste que me amabas a mí. Nunca ha sido algo forzado. La pregunta, ¿cómo, si ahora sabemos que han sido los carros del programa... Sí, claro. ...que nos han estado... Grabando. Grabando. Grabando, grabando. 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 Nos han estado haciendo como un reglaje, no sabiendo decir... No, 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 no. No es un reglaje. Cuando nos ponen un... Nos ponen carros, pero nos ponen carros... Sí, claro. Hemos estado grabando en un carro. Así es. ¿Por qué no se han podido acercar y...? Porque obviamente yo quería saber qué era lo que sucedía. Pues si yo le cuento que soy... Que somos de un medio de comunicación, la señora no se iba a comportar como se comportó de esa manera tan agresiva a su esposa. Obviamente, pues... Y si mi esposa sale a la... Si la señora ha estado viniendo, ha estado gritando en la puerta de mi casa, yo le digo, por favor, pasa, adelante, o conversa. Tú sabes muy bien, la última vez que yo fui a ver a mi hija, te supliqué para llevármela, me la negaste, o José. Ya, entonces, cuando entras... ¿Me supliqué? ¿Me dejas pasar de tu casa? ¿Tú sabes muy bien qué pasó? ¿Quieres que haga eso? O José, ¿quieres que haga eso? ¿Qué pasó? No sabes respetar tu casa, o José. No respeta tu casa. ¿Qué pasó? Por favor, dilo. Tuvimos relaciones sexuales. ¿En su casa? Sí. ¿En la casa donde vi con su esposa? Y yo con la esperanza de que... De llevarme a mi hija. Yo pensé que me iba a dar mi hija. Cuando tu hija estaba viviendo ahí... Cuando él me dijo... ¿Ya no te la sacas a mi hija ahí? ¿Ya no te la llevas? Yo le digo... Yo entro ahí en su casa, porque fue la hija. En el primer... Que ella es capaz de... Pero el señor me ha dicho allá de la puerta. No, a ver... Espera un ratito. No he entendido algo. Me está diciendo que has tenido relaciones sexuales con el señor Juan José mientras tu hija estaba viviendo ahí. ¿Ya vivía con tu esposa? ¿Ya vivía con tu esposa? Ese señor no respeta a su casa. ¿Cuándo ha sucedido eso? Explícame. Ese día cuando yo fui... ¿Cuándo ha sucedido eso? A llevarme a mi hija. Le dije... ¿Cuándo ha sucedido eso? Cuando fui a ver a mi hija de la foto que tiene. Esto va a estar. Antes de poner la denuncia. O sea, es decir, cuando tu hija ya vivía en la casa con el señor de la esposa... Sí, yo... Está bien, señor. Está bien, señor. ¿Cómo se sabe? ¿Usted ha seguido teniendo relaciones sexuales con... con Rosana? No, de... O sea, ¿se va a enterar ahora? Sí. Qué vergüenza, ¿no? Sí, qué vergüenza, pero es vergüenza suya. Sí. Usted tiene que sentir vergüenza. ¿Usted entiende lo que está pasando? Sí. ¿Usted entiende lo que está haciendo? Sí. ¿Se está dando cuenta? ¿Le parece bien? ¿Le parece correcto? No. ¿Y por qué lo sigue haciendo? A ver, yo estoy asumiendo mi responsabilidad. Pero la... Pero sigue cometiendo error tras error. ¿Se está dando cuenta? Sí. Estoy asumiendo mi responsabilidad. ¿Qué clase de amor puede sentir usted por su esposa? Señorita. ¿Qué clase de amor siente hacia Rosana? Señorita, estoy asumiendo mi responsabilidad. Sí, claro, no le queda otra. No, no, estoy asumiendo mi responsabilidad. Sí, tiene que asumirla, pues. No, el doce. ¿Qué va a decir? El doce. Eso no lo hace mejor persona, ojo, el asumir una responsabilidad. Ya. Me parece, me parece tremendo lo que Rosana está contando, porque de verdad no logro entenderlo. ¿Y cómo así usted, además, tiene, pues, este... Esta... Se lo voy a decir de frente, ¿ya? ¿Cómo así usted es tan cara de palo de ir donde la fiscal y hablar mal de ella y pretender, además, que esa bebé vaya a un albergue en lugar de estar con su mamá? Con todo lo que usted está contando. Un hombre que traicionaba a su esposa, un hombre infiel, un hombre que ha jugado con dos mujeres porque le ha hecho que engañaba a dos mujeres y que, además, se ha llevado a una bebé cuando ni siquiera tiene una partida de nacimiento. Es decir, legalmente, y por eso le han quitado a la bebé, legalmente usted ni siquiera es el padre y su esposa menos, ¿no? Es la madre. ¿Y el documento ese que... ¿Qué documento es este? Me engañaste, me gusta con eso, yo fui a un profesional. Yo le creería si fuese un... Usted no da el alfabeto, una persona ignorante. ¿Qué hago? Ay, por favor, con este documento ¿a dónde va? Que era un domingo si estamos entre dos personas mayores. Usted debió reconocer a su hija desde un inicio si quería pelear tanto por ella desde el inicio. Es más, tenía un mes. No necesitaba la bebé. Podía haberse acercado pidiendo una partida. Sí, pero no me di algo tan tonto. No, por favor. Por favor. Este documento que hasta la marca del cuaderno dice. No tiene validez. Usted no es ignorante. Señorita, un documento es válido si lo escriben dos personas así. No es válido. Hable con la fiscal. ¿Por qué cree que la bebé está con ella? La fiscal... Esto no sirve. Tendría que haberse... Haber habido de un juez, el juez de la tenencia, un centro de conciliación. Ahí decimos, ahí decimos que vamos por regularizar. Que vamos por regularizar. Señor José, está quedando pésimo. ¿Cómo va a decir que esto sirve? Por eso. Depende de la buena fe, la voluntad. ¿Qué buena fe? La buena fe, la voluntad. ¿Por qué cree que... ¿Por qué cree usted que la fiscal le ha ido a su casa con policías y es malo en un centro de sustracción de un menor? Ya. Eso no es un chiste, ¿Tenés una broma? No, no, no. Perdona, me perdona, por favor. Sí, pero es que no me responda esto. ¿Pero qué no se quiere que le responda? Que debió firmar a su hija desde un inicio. Eso. Sacar la partida de nacimiento, firmar a la bebé y ahorita no estaría en este problema. Así es decir, si no la firmó, lástima. Lo que sí me ha molestado es cuando saca la solicitud. Cuando saca la solicitud dice a Castro, donde en lugar de decir Galvez, Galvez a Barca, como que respondía, pone Roxanne, eso es... Pero tú sabes por qué dice eso, porque tú no has querido firmarla cuando yo te lo pedí, te lo pedí a grito, cuando te llevaste a mi bebida también te lo pedí para firmarla y no quisiste. ¿Qué querías que haga? Aparte me metí en nombre de hombres, me ofendiste. Eso es una sustracción de identidad. No, no, sustracción es lo que usted hizo con su esposa. Esa es una sustracción. Es una sustracción. Y por eso la fiscal le está diciendo no, 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 no. Usted legalmente no es el padre. Primero firme las cosas porque tiene que haber firmado el documento. La partida de nacimiento tendría que haber firmado. Si usted no quiere sustracción, firme pues. Tendría que haber firmado tanto a más su hija, fírmela, la debió firmar. No esperar todo esto. Esa es sustracción porque para la ley usted en este momento ni usted ni su esposa Chapi, más allá de que haya amado a esa bebé, no es ni la madre ni es el padre ante la ley. Por eso la fiscal se lo ha pedido. Entonces si usted no quiere que pase esto ha debido ser más responsable. Y por eso se le ha entregado. No se le ha entregado. La fiscal ha ido a pedírsela. Se le ha entregado. La fiscal se le ha entregado. ¿Y por qué no se le entregó a la madre cuando pedía? ¿Por qué no se le entregó a la madre cuando pedía? Porque yo le decía ¿Cómo la vas a tener? ¿Quién te va a apoyar? Ah bueno, no se le ha entregado. La policía ha ido. La fiscalía ha ido. Un médico legista ha ido. La prensa que somos nosotros. Han armado todo. No he armado nada. No he armado nada. Yo no he armado nada. Han armado todo un operativo. Ah claro. Han armado todo un operativo. Si usted no le entrega. Han armado todo un operativo. Si usted no le entrega. Han armado todo un operativo. ¿Qué derecho tiene su esposa para criar una bebé que no es suya cuando la madre se lo está exigiendo? La madre se la ha regalado y le ha dicho toma, dale en adopción, te la doy en adopción para que te la firmes? ¿Por qué? Legalmente ustedes no son nadie. Esa es la verdad. Y usted está asumiendo la responsabilidad porque no le queda de otra. Y yo sabía que le recomiendo que vaya a hablar con su esposa ahorita porque después de lo que he estado confesando acá yo no sé cómo su esposa le va a abrir la puerta de la casa. Ojalá que se la abra. De verdad. Sí. Juan José, ahora quiero saber por qué me amenazas. Porque el 23 de este mes me llamas para amenazarme que me vas a matar. ¿Quieres que mis hijos se queden huérfanos? ¿Usted me ha amenazado de muerte? ¿Quieres que tu hija se quede sin madre? Tanto insulto por parte de la señora. Tanto acoso por parte de ustedes después de haber sufrido el asalto en mi casa. ¿Asalto? ¿Quién lo ha asaltado? Cuénteme, ¿cómo lo han asaltado? ¿Qué fueron, delincuentes? ¿Quiénes fueron? El asalto en mi casa cuando viene la fiscal. No es asalto. Toca esa puerta y usted la abre. Nadie ha ingresado. Todo está grabado. No me diga. ¿Usted no le ha permitido el ingreso a la fiscal? Yo le he permitido ¿Entonces qué asalto es? Es un asalto cuando... ¿Cuándo usted permite? ¿Cómo va a ser un asalto? Es un asalto. ¿Un asalto? ¿Se encuentra bien? Sí, señorita. ¿Emocionalmente? ¿Tiene algún problema? ¿De verdad? No, es una embosca. Estoy indignado a ser muy molesto. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros también, fíjese. Estábamos muy molestos con lo que usted estaba haciendo. Por eso fuimos con la fiscalía. Y ella estaba también muy indignada. Entonces, entonces... ¿Y por eso me amenazaste de muerte? Sí, sí. Sí, le dije. ¿Sabes qué, Rosana? Yo te dije, si yo te volviera a ver, yo te mato. Yo le dije por teléfono. Ok, qué bueno que la fiscal ha pedido medidas de protección. Qué bueno. Qué bueno que la fiscal va a pedir medidas de protección. Entonces, si es... Yo voy a firmar a la bebé. Lo voy a firmar a la bebé. ¿No? Le voy a pasar su pensión como pide. Se le voy a pasar la pensión. Le voy a pasar de acuerdo a mis... De acuerdo a mis... Como la ley lo exige, no como ella lo pide. Como la ley lo dice. No, no porque la ley me exige ni porque ella me lo pide, sino porque siento que es mi deber. Ok, perfecto. Yo me tengo que despedirte. La verdad, no quiero ser más criada. Sí, no sé. Algo que termine rápidamente. ¿Quiere usted para cerrar? Dígale algo o lo que usted quiera decir. Roxana, que Dios te bendiga. Cuídate. Ok. Muchas gracias. Yo ya estoy con la fiscal de familia, con la doctora Ana Cocío. Por favor, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por haber venido. Doctora, bueno, es una historia bastante conmovedora y con un final, de verdad, más que feliz, justo, creo yo. Así es, preciso. Así es, preciso. Ahora, es extraño porque la gente puede pensar que, bueno, que ella sale y simplemente se va con el bebé a su casa, pero no. ¿Qué pasó después? Bueno, después de que logramos recuperar a la bebé, tuvimos que hacer más diligencias porque el denunciado había indicado que la señora se la había entregado a la bebé y que no estaba en condiciones de cuidarla. Por eso es que se la había dado. Nosotros, felizmente, tenemos bastante buenas relaciones con el Centro de Emergencia Mujer Callao, inmediatamente nos contactamos con la psicóloga y la psicóloga nos apoyó en hacer una evaluación psicológica para establecer, pues, el estado psicológico de Roxana y su capacidad para cuidar a su niña. Y eso, entonces, es decir, sale de la fiscalía y ella aún no va a su casa, sino pasa por el centro de emergencia, es decir, el Ministerio de la Mujer. Va y le hacen un examen psicológico. Sí, le hacen un examen psicológico para establecer si ella se encuentra en condiciones de cuidar a su niña, ¿no? Doctora, ¿hay algo importante que hay que aclarar? Usted que es fiscal y que quiero decírselo a las personas porque no es el primer caso que llega así. Es decir, muchas personas vienen siendo el padre o la madre y dicen, no, ella me entregó a mi hijo. O incluso hay otras personas extrañas, ¿ah? Una vecina, la abuela, qué sé yo, que dice, no, pero ella me entregó a mi hijo, mira este papel. Bueno, la tenencia, la tenencia y custodia siempre se establece en un juzgado de familia, cuando no hay acuerdo. O en una conciliación, también pueden conciliar en la fiscalía. Se ponen de acuerdo y si se ponen de acuerdo se hace un acta y a partir de ahí empieza a regir esa tenencia, ¿no? Un documento así no es válido. No es válido. Eso para que muchas personas lo sepan ahora. Doctora, ¿qué era lo que él decía? ¿Es verdad que él decía que prefería que manden un albergue a la bebé? Él solicitó que se envíe a un albergue a la bebé porque no confiaba en la señora y decía que ella se la había entregado porque no podía cuidarla. Por eso es que tuvimos que recurrir a una pericia psicológica para establecer pues que la señora estaba en condiciones psicológicas de cuidar a su niña. Antes de llevarla a su casa. Así es. ¿qué determinó finalmente la pericia psicológica del Ministerio de la Mujer? Del Centro de Emergencia Mujer establecieron que ella se encontraba en condiciones para el cuidado de su niña, ¿no? Hemos dictado una medida de resguardo que no limita derechos. ¿Es decir? Es decir, mientras el juez de familia dicta una medida de protección definitiva, nosotros hemos tomado esas medidas. ¿Por qué? Porque no había juez de turno el día sábado en la madrugada. Ajá. Porque no hay juzgado de familia de turno para dictar medidas de protección en sábados, domingos y feriados. Es más, también acá hay la presunción de la comisión de un delito, la sustracción de menor. También se ha enviado copias a la Fiscalía Penal para que se pronuncie conforme a ley. Yo quiero decirle algo porque en este programa nosotros normalmente pues siempre terminamos de alguna manera criticando la labor de las autoridades, de la policía, de la Fiscalía y hay algo importante que se lo quiero decir. Yo realmente y se lo dije en algún momento, si todos los fiscales actuaran como usted, otra sería la historia. Porque yo siento que acá hay algo importante. Siento que las autoridades, más allá de que pueden ser muy hábiles, que pueden ser capaces, no tienen sensibilidad. Y así como en este programa muchas veces criticamos la labor de la Fiscalía, pues yo tengo que decirle también, porque quiero que la gente lo sepa, que yo realmente encontré en usted no solamente la capacidad inmediata de resolver una historia que era injusta y la sensibilidad, doctora. Le agradezco de verdad y se lo digo en nombre de todos los ciudadanos. De verdad, gracias porque lo que usted ha hecho de alguna manera nos da nuevamente la confianza, todos nosotros, la esperanza de que realmente las autoridades logran hacer justicia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Roxana Pasa. Hola, Andrea. Roxana, antes de despedirme quiero ver un video contigo. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Podemos ver el video, por favor? Vamos, vamos, vamos a la mojita. Vamos a la mojita. No, es su mamá. Es su mamá. Es su mamá. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Estás bien? Dale un beso. Sí. Hermosa. Así me quería despedir. Gracias por la confianza. Gracias, Andrea, a ti, al personal. Son las únicas personas que me han escuchado. Me han devuelto prácticamente la vida. Ahora tengo a mi familia completa. Mis hijos están felices y mi mamá están felices y yo tengo fuerza para seguir luchando enfrentarme a situaciones. Ya tengo fuerza ya para todo. Gracias por la confianza, Roxana, pero hay algo más que tenemos para ti y para eso quiero agradecer a Sojo Color por todos los pañales y por toda la leche, fórmula y la ropa para la bebé que te ha dado. No me lo esperaba. Bueno, pues, ahí está tu sorpresa. Chao. Gracias. Que seas muy feliz, Roxana. Te deseo lo mejor del mundo. Igualmente para ustedes sigan ayudando a mamás como yo. Gracias. Esos son los finales que realmente a mí me encantan. Cuánto quisiera que todos los finales del programa fuesen así, tan conmovedores, pero sobre todo tan justos. Ahora sí, yo me tengo que despedir y no se olviden que los dejo con Día D, sigue Día D y después el Deportivo y por supuesto mañana por ATV Más Andrea al Mediodía, como siempre les digo, un programa que me permite sonreír. Ahora sí me despido y los espero el próximo domingo a las ocho y media de la noche. Gracias por acompañarnos. Día 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 Día